Senadoras, senadores, esta ocasión quiero hablarle principalmente al pueblo de México y de Chihuahua, porque parafraseando a mi paisano Guillermo Prieto Luján, aquí veo a una mayoría, a un oficialismo sordo, ciego, ataráxico e hijo de la consigna. Ahora, quiero referirme al pueblo de México porque es el diálogo con el pueblo de México a quienes ustedes, por supuesto, no representan en su totalidad. Este gobierno, el actual, más que cualquier otro en la historia reciente, ha tenido el respaldo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. Sin embargo, los resultados no pueden ser más devastadores, más devastadores al cierre de este sexenio. Al cierre de este sexenio se contabilizan 200 mil homicidios dolosos en el país. No pueden minimizar esa cifra porque es terrible, es trágico lo que está pasando en nuestro país, además de los más de 50 mil desaparecidos y aún así pretenden realmente perpetuar su fallida estrategia de seguridad. Es lamentable que ante una debilidad de las autoridades civiles se esté erosionando el prestigio y la naturaleza misma de nuestras Fuerzas Armadas, instituciones que siempre hemos honrado. Su servilismo al capricho de un solo hombre lo lleva al grado de seguir desmantelando nuestras instituciones y en el caso del Ejército atribuirle funciones ajenas a su esencia. Nosotros valoramos profundamente la grandeza de las Fuerzas Armadas y por eso nos oponemos a que sigan siendo víctimas del desprecio de su gobierno, que los ha desarmado frente a los criminales. Les ha ordenado bajar los brazos soportando humillaciones que minan su prestigio y su misión constitucional. Y también hay que decirlo, es lamentable, es doloroso que personas aquí, algunas muy preparadas, me refiero a personas del grupo mayoritario, del oficialismo, que hace apenas unos años marchaban por las calles de todo el país contra leyes mucho menos peligrosas que la actual. Hoy no son capaces de ejercer su libertad y su razón, hoy no son capaces de modificar ni una sola coma porque le temen a la ira de su jefe. Maestros de la demagogia, dicen que no mienten y no traicionan, pero los hechos los desmienten. Aquí mismo, en este recinto, aprobaron una Guardia Nacional y establecieron un límite personal temporal para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, comprometiéndose a respaldar a las policías estatales y municipales. ¿Y qué hicieron? Ni una cosa ni la otra. Hoy intentan por tercera vez convertir a la Guardia Nacional en una fuerza militar permanente. Y mientras hacen esto, de 2018 a la fecha han reducido en 42% las aportaciones federales para la seguridad de los estados y de los municipios. Compañeras y compañeros, la gente de Chihuahua somos gente de palabra, salvo alguna excepción. Estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que verdaderamente beneficia al país. Pero si no nos dan, por lo menos que no nos quiten. Demuestren que les importa la seguridad de los mexicanos y que esta no es una decisión para consolidar la hegemonía autoritaria de este régimen, que no es un nuevo intento por apropiarse del Ejército y controlar aún más a la población. ¿Acaso no lo ven? Una fuerza de seguridad militar investigando delitos con jueces sin rostro. La mayoría de los homicidios y ejecuciones que enfrentan nuestras corporaciones locales son delitos del fuero federal. La crisis de seguridad no se va a resolver con más militares en la calle. Se reforzará a través de la coordinación. También, insistimos, aquí el verbo se llama militarizar aunque no les guste. Cuando el gobierno federal recortó recursos, tendría que haber supuesto las consecuencias de sus actos. Senador Vázquez Robles, le reitero que termine su intervención. Compañeras y compañeros, les pido que piensen en el futuro de nuestro país sin olvidar nuestro pasado. No podemos olvidar a las víctimas de la violencia. No podemos permitir que México siga incumpliendo compromisos internacionales y revelando los derechos. No debemos de tolerar más abuso. En nombre de mi Estado y su gente, por coherencia y por convicción, votaremos en contra de esta reforma. Gracias. 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 Gracias.